bienvenidos a tu canal con armando en tu cocina te has preguntado que comemos hoy pues bueno te traigo para esta sección un platillo que te va a encantar y es un mejor chécalo porque es un platillo que ya le gusta de la miniatura que te va a encantar lleva varias cositas pero no les va a encantar a tu familia vámonos a los ingredientes miren vamos a ocupar cuatro bistecs que son para asar cuatro chuletas para asar o bistecas y las pies con el carnicero o en la tienda autoservicio donde compras normalmente tu mandado ahí venden chuleta para hacer que normalmente trae esta grasita sale vamos a ocupar anexo a esto una cucharadita de pimienta que vamos a distribuir así a lo largo de nuestros bistecs sale así la mitad y luego la otra mitad también de acá de sal es una cucharadita de sal también y una cucharada de páprica que vamos a distribuir también en nuestros bistecs esto lo estoy haciendo así para no hacer los bolas porque es un platillo muy sencillo ya saben para la sección de que comemos hoy y esto les va a encantar vamos a agregar el resto de la pimienta en nuestros bistecs vamos a agregar la sal que nos restó hay chiquillas este tipo de recetas lo sacan muchísimo de apuro y les va a encantar sale ahí está vamos a agregar una cucharadita de salsa de soya no importa que el que se nos vaya nada más en esto vamos a agregar cuatro cucharadas de aceite vegetal vamos a agregar dos por un lado volteamos con sus manitas limpias obvio y dos por el otro sale ahí está con sus manitas van a empezar a hacer esto la embarrar todos sus bistecs con su manita de esta manera sale y lo vamos a dejar un poquito que repose sale una vez que están bien 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 vamos a dejarlo que repose y mientras nos vamos a ir preparando lo demás pero les voy a dar los ingredientes sale vamos a incorporar esto de una manera bien 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 aquí tenemos los bistecs ahora si los vamos a dejar reposar un ratito en lo que hacemos lo demás aquí tengo papas que voy a hacer a la francesa son papas que estaban en agua con sal para que no se hagan pretitas yo aproximadamente las tuve como media hora en remojito y con la sal si te fijas están del color normal anexo a esto vamos a ocupar cebollitas de cambra y en mi caso yo tengo ocho cebollitas así es que vamos a comenzar con esta preparación vengas para bien aquí tengo una sartén con aceite y vamos a agregar nuestras papas agreguen las cuando no esté completamente caliente porque como están húmedas va a ser un saltadero de esta manera ya no les va a saltar igual vamos a dejarlas aquí que se comiencen a freír miren nomás mis amores bien doraditas que les queden vamos a hacer un huequito en la sartén y vamos a agregar la cebolla si se fijan aquí que nada más le hice una cruz con el cuchillito le vamos a agregar aquí al aceite para que vayan también friendo ay dios mío nombre esto les va a encantar vamos a aprovechar todo todo esto van a ver qué delicia del platillo para que coman y vamos a estar a que estén bien doraditas nuestras papitas miren nada más que deliciosas papas esto ya está ahora lo voy a poner a escurrir en un escurridorcito para que no tenga tanta 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 grasa y vamos a dejar las cebollitas ahí miren lo único que vamos a dejar todavía en el aceite es la cebolla y yo les aconsejo que al sacar las papitas les agreguen un poquito de sal porque yo les agrego cuando las pongo a freír pero la sal absorbe así nomás poquita dejamos que escurra y van a ver qué delicioso platillo vamos a servir vamos a dejar que bien bien nuestra cebollita miren esta cebollita ya estufa las van a ir poniendo ahí con las papitas de escurrir que estamos ahorita las vamos a regresar al cartén ya cuando tengamos nuestra carne una vez que estén a tu gusto vamos a retirar el exceso de aceite porque vamos a meter el bistec con los 10 peces que yo les aconsejo que el bistec lo vayan preparando por me lo van a ir sirviendo así es que vamos a retirar el exceso de aceite y regreso miren ya quité el exceso de aceite ven nomás yo voy a poner dos bistecs que son los que me caben y ven nada más mis amores esto va a quedar delicioso la carne obviamente está al gusto si te gusta termino tres medios bien cocido lo que tú quieras tal vez me gusta bien cocidita miren se fijan ya agregué cebollitas aquí eh vamos a voltear la carne ven nomás ay que delicia la paprika le da un sabor y yo si se fijan retiré la mayor parte si no es que todo el aceite del sartén porque como ya lo marinamos con el aceite vegetal pues ya no es necesario tanto acetrán vamos a dejarlo que estén por el otro lado miren nada más que delicia vean que rico quedan estos bistecs amores para mí ya está vamos a servirlo para armar el plato miren aquí tengo una ensaladita que son lechugas y un quitomatito ahora sí vamos a servir nuestro bistecs amores vean nomás que delicia vamos a poner uno porque si ponemos los dos por no vean su cebollita vean nomás no me voy a decir que esto no se te antoja porque no me la voy a tragar chiquillas vean nomás sus papitas vean nomás que delicia o sea esto te va a fascinar es un platillo super super completo lo puedes acompañar con frijolitos de la olla lo puedes acompañar con una rica salsa que ya salsas tenemos muchas en el canal te dejo aquí varias en la cajita de descripción y vean nada más que delicia de plato así es que ve o sea ve vamos a probar vean nomás vamos ay la carne queda super suavecita vamos a hacernos un taquito esperenme porque ay dios mío ya tengo aquí mis tortillitas vamos a hacer la carnita para acá para hacernos el taquito aquí mismo chiquillas vean ay dios mío quien te pegó bueno a mí así me gusta la carne en taquitos y que tiene ve nomás ay dios mío su salsita ve muérete de la envidia su limoncito y pues como sello su salecita vamos a probar vean esto vean esto vean esto ay no ahora sí y doble como buen mexicano no hombre con madre no hay que elicia miren no 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 Está buenísimo Con una agua fresca, con una coca cuela Acárate la boca Yo lo dejo y recuerdo que la cocina está en amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo video Con Armando en tu cocina Prepara esto para que coman hoy Está genial Nos vemos en el próximo video Les quiero mucho y les quiero ver cocinar No se olvide de compartir el video, suscribirte y comentar Buen provecho y nos vemos en el próximo video Mmm